Buenos días, panfilo, ya sé cómo estás Haga sin toda mi mano, voy a enseñar de bienvenida Buenos días, panfilo, ya sé cómo estás Haga sin toda mi mano, voy a enseñar de bienvenida Porque yo quiero saludar Al dipo está con alegría Quiero ver gozar El hombre en la María Quiero ver gozar El hombre en la María Ahora que viene la fiesta del patrón, nos vamos pan de lesbiana que le da bonito trato Cogemos un acordeón, que el licho pagará los gastos Y para recordación, más rosa caro retrato Sé que ella ofreció, veinte toros guapos Sé que ella ofreció, veinte toros guapos De mi parte me saluda por allá, cuando llegue a Candelaria, a la señora Orpelina De mi parte me saluda por allá, cuando llegue a Candelaria, a la señora Orpelina Eso sigo como están Como marcha su familia Eso sigo como están Como marcha su familia Sofe que se fueron ya Panfilo pa' barranquilla Sofe que se fueron ya Panfilo pa' barranquilla 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 Panfilo pa' barranquilla